Después de muchas conversaciones, por supuesto, sobre el tema y por todo lo que vino pasando y demás, que lo hemos dicho al ministro, para nosotros era una tomada de pelo, todo esto, hemos... bueno, ahí se ha comunicado el ministro con el gobernador, que está en Buenos Aires, donde el gobernador le pidió que se vaya a reunir con nosotros de forma personal el día martes, porque el día lunes asumen los ministros, todos los ministros acá, entonces, por eso nos va a atender el lunes, el martes, el gobernador. Ahora, por supuesto que el planteo ha sido únicamente del bono y el bono, entonces el gobernador sabe que lo que viene a sentarse con nosotros es por el tema del bono, y nosotros esperamos, le dijimos, que no queremos una reunión para que nos diga que no, sino queremos que sea una reunión para que nos diga de cuánto va a ser el monto, si él ya lo decidió. Bueno, lo que vemos es que los ministros no tienen, digamos, ningún poder de decisión, y que bueno, es el gobernador quien el martes nos va a atender y bueno, de ahí saldrá lo que sea. No, 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 eso no tiene nada que ver, el bono también te lo pueden dar otra semana, porque ese sale aparte, sale una suma fija aparte, como lo que sea lo que va a ser una suma fija y va a ser aparte, no tiene nada que ver con el sueldo, ni con el aguinaldo, ni esto es algo complementario que va solo. Pero nosotros estamos, nosotros ya, tampoco son vacaciones, y bueno, si esto no te da, y queremos realmente seguir peleando, lo haremos, acá nada nos quita la pelea, porque sean vacaciones no podremos seguir luchando, acá la situación, la disposición de ustedes.